Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints. Hoy vamos a ir con la tercera parte y última de este montaje de la Prusa original i3 MK3S Plus y en este caso vamos a hacer el montaje de toda la electrónica y de la base caliente de la impresora, así como las primeras pruebas de impresión. Así que quédate que vamos a empezar con el vídeo. Y como ya os he comentado en las otras partes del vídeo, la verdad es que el montaje es muy intuitivo, vamos a tener en las bolsitas indicadas la tornillería que vamos a ir necesitando así como todas las partes impresas en plástico y los componentes que iremos montando. La verdad es que viene muy bien explicado en el librito pero yo os voy mostrando paso a paso todo el montaje. Como veis, bueno pues tiene una hendidura donde tendremos que dejar bien clavada la LCD para que no se nos mueva cuando vayamos a utilizar el potenciómetro que será la forma de interactuar con la impresora. Vamos a anclarla al marco metálico y le ponemos el botoncito al potenciómetro. Antes de montar la base caliente, en la impresora tendremos que conectar los cables de corriente, ya que el sensor de temperatura de la base sí que viene previamente conectado y solamente tendremos que poner este par de cables. Eso sí, tendremos también que ponerle las protecciones de plástico impresas que vienen incluidos en el kit de montaje. Como veis, el apriete se hace con tuercas autoblocantes para que no se afloje el tornillo y haya problemas de falsas conexiones. Una vez ya tenemos puestas las protecciones de los cables, montaremos la base sobre el carro del eje Y. Que recordad, en este momento todavía está puesto de forma inversa. Si recordáis en el anterior vídeo comenté en el primer vídeo de montaje que los dos rodamientos que ahora mismo veis en la parte derecha son los que corresponden a la parte izquierda. Como veis, vamos a proceder aquí al desmontaje y esta sería la forma correcta. Y es que es muy importante que pongáis la base en esta posición para que luego la base magnética pueda coincidir perfectamente sus tornillos para el anclaje. Y bueno, esto es algo que os puede pasar, simplemente pues hay que estar bien concentrado a la hora del montaje porque la verdad son bastantes los detalles a tener en cuenta. Para el montaje de la fuente de alimentación, primero descansará la fuente sobre estos dos tornillos y luego la anclaremos por la parte lateral al marco metálico. Una vez tenemos entrada la fuente, vamos a colocar la caja de la electrónica, lo que será la placa base y bueno pues lo que será el cerebro al final de la impresora. Para ello primero montamos una pequeña bisagra y luego el resto de la puertecita. Al otro lado montaremos el resto de la caja que va a contener la placa base. Y también tendremos incluidos dentro del kit estas funditas para recoger los cables que luego vamos a conducir hasta esta caja donde estarán las conexiones de la placa base. Esta sería la otra parte de la cajita donde colocaremos la placa de la impresora. Como veis, bueno pues tiene diferentes entradas para los cables donde tendremos que colocar unas tuerquecitas igual que en la parte inferior de la cajita que será donde anclaremos la placa base. Una vez lo tenemos la colocaremos de una forma similar a la que hemos colocado la fuente de alimentación. Eso sí, esta cajita para la placa base no se atornilla de una forma tan cómoda. Además la cajita para lo que serían las entradas de los cables va a tener también unos pequeños refuerzos para estas guías que van a impedir que los cables puedan moverse y desconectarse. Una vez ya tenemos del todo anclada la caja y ancladas lo que serían las guías de los cables, pues vamos a empezar a hacer las conexiones. Para ello es recomendable que os vayáis fijando en el librito porque bueno, es posible que cambien algunos cables como ya ha pasado anteriormente. Una vez lo tenemos ya todo conectado vamos a encenderla. La verdad es que el menú va a ser muy intuitivo, fácil de utilizar y es que nos va a ir guiando desde el principio incluso en esa primera puesta a punto para la primera impresión. Y como no, esta prusa la vamos a probar con el PLA BASIC A3D PRINTS. Para los que todavía no lo conozcáis se trata de un PLA de gran calidad a un precio muy reducido y es que sale el kilo completo por 15,99 y es un filamento 100% fabricado en España. Para todos los que estéis interesados os dejo el link en la descripción. Pero antes de hacer las primeras impresiones tendremos que nivelar la impresora. Y es que bueno, esta impresora va a contar con un sensor de nivelación automática llamado SuperPinda que la verdad que funciona bastante bien. Sí que es un poco lento la primera calibración de la impresora pero es muy efectiva y bueno va a quedar muy cerquita ya de lo que será la altura final que vamos a utilizar en el eje Z. Y es que os digo casi altura final porque bueno luego cuando vayamos a hacer la impresión de calibración que será lo próximo que nos pida la impresora pues tendremos que ir ajustando un poco esos micro pasos que van a quedar del todo la nivelación hecha en el eje Z. Como estáis viendo ya tiene cogidos todos los puntos de la base y ahora vamos a empezar con esa impresión de calibración de calibración de la impresora. Para ello lo que va a hacer va a ser diferentes líneas ya teniendo la misma altura en Z por todas las partes de la base y nosotros con ayuda del potenciómetro vamos a ir acercando o alejando lo que sería el nozzle de la base. Como estáis viendo las líneas que ha hecho por la parte del final se ven que no están del todo bien agarradas y además pues eso no están del todo bien calibradas. Para ello que vamos a hacer como vemos que están muy levantadas lo que haremos será acercar más todavía el nozzle a la base de forma que obtengamos unas líneas bien impresas y bien calibradas. Iremos regulando esto hasta que obtengamos las líneas bien impresas. Si por el contrario vemos que las líneas están muy aplastadas y muy pegadas a la base lo que haremos será lo contrario alejar un poquito el nozzle de la base de impresión. Ya aquí se puede apreciar que tenemos una buena nivelación y ya las capas salen uniformes las líneas quedan bien agarradas y deben quedar así no demasiado aplastadas ni tampoco demasiado levantadas. Vais a ver la diferencia que hay con esta última parte con las impresas al principio. Y es que ya se nota que a partir de la tercera línea el tercer rectángulo que ha hecho ya sí que está bien agarrado está bien nivelada y bueno pues la verdad es que eso se va a traducir en una muy buena primera capa. Y ahora sí printers tenemos esta Prusa original i3 MK3S Plus perfectamente calibrada y vamos a empezar con las pruebas de impresión. Como veis el resultado la verdad es que es muy bueno es una pieza muy sencilla pero de esta forma vemos que toda la base está bien calibrada por igual que es lo más importante en estas primeras impresiones. que obtengamos una buena calibración que veamos que el montaje está correcto y que todo funciona perfectamente. Una vez ya tenemos comprobado que el montaje está correcto que la nivelación está correcta y que todas las funciones de la impresora van perfectamente vamos a hacer ya más impresiones para ver qué tal la calidad de impresión y poder hacer una review completa de esta Prusa original. y os la traeré en el próximo vídeo vamos a configurarla en cura y hacer algunas impresiones personalizada. Así que si quieres saber mi opinión sobre esta Prusa original no te pierdas el vídeo de la review y la configuración en cura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo printers.